Pocas veces en el Congreso de la República se había vivido una elección tan reñida como la que ocurrió esta semana para elegir al próximo magistrado de la Corte Constitucional. Pasó de todo y en el colombiano les contamos. Lo que hubo de por medio fue una intensa puja por una plaza determinante en el alto tribunal que garantizaría influencia y dominio en la corte más importante y estratégica del ordenamiento jurídico. Por ello, se libró una intensa batalla entre sectores de gobierno y la oposición. La pugna arrancó el lunes. Ese día fue convocada a la plenaria del Senado para elegir el reemplazo del magistrado Antonio José Lizarazo, cuyo periodo concluye en febrero de 2025. En el partidor, postulados por el Consejo de Estado aparecían Claudia Dangón, respaldada por sectores de oposición e independientes, Miguel Efraín Polo, apoyado por la bancada Petrista, y Jaime Humberto Tobal. Sin embargo, hubo un hecho que tiene de insólito lo mismo que de inédito. Hubo un empate entre Dangón y Polo, cada uno con 50 votos. Pero por si fuera poco, durante la elección aparecieron primero 103 y luego 104 votos, pese a que en la sesión solo participaban 102 senadores. Semejante situación empantanó el proceso y lo llenó de cuestionamientos por supuesto fraude. Incluso hubo peleas y señalamientos que sugería que con la postergación de la votación se quería darle oxígeno e incluso tiempo a la oposición para sumar votos a favor de Claudia Dangón. Efraín Cepeda, presidente del Senado, y Ariel Ávila de Los Verdes tuvieron un duro encontrón. Aquí se ha hablado de revisión de cámaras. Se ha hablado que el procedimiento no estuvo bien porque los tarjetones eran muy delgados. Toca para dar las garantías, revisar cámaras, hacer nuevos tarjetones, poner un cubículo. Se levanta la sesión, se convoca para el día de mañana. Se votará. Se votará. Se votará. No sabemos quién metió el tarjetón. En medio del hermetismo, de movimientos de lado y lado y ojos por todas partes, el martes se repitió la votación. El senador J.P. Hernández, de la comisión escrutadora, explicó lo ocurrido con los votos de mar. Un tarjetón no marcado apareció en un voto de la doctora Claudia Dangón y un tarjetón no marcado apareció en un voto del doctor Miguel Efraín Polo. Yo quiero cerrar con esto. Aquí no hubo fraude porque donde hubiese fraude, esos tarjetones no marcados estarían marcados a favor de alguno. Y segundo, ese error que ocurrió con este material altamente adhesivo ocurrió de lado y lado. Aunque hubo algunos que al inicio de la sesión promovieron una audiencia pública para escuchar a los candidatos, finalmente esa proposición no prosperó y arrancó la votación. Hubo vigilancia estricta y un llamado riguroso de uno a uno de los senadores. Tras más de 40 minutos, al fin hubo un resultado. Con 57 votos a favor, 7 más de los que obtuvo en la primera sesión, se impuso Miguel Efraín Polo. La oposición y algunos independientes que habían depositado sus esperanzas en Claudia Dangón reconocieron la derrota, pero advirtieron que la llegada de Polo podría ser un riesgo para la democracia. ¿La razón? A la Corte podrían llegar propuestas sobre las cuales Petro ha tenido una iniciativa, hasta ahora en el discurso, como la Asamblea Nacional Constituyente. Yo espero sensatez en el magistrado Polo recién elegido para que sea guardián de la democracia. El pueblo colombiano rechaza a una constituyente, rechaza una ampliación de periodo y creo que hay que poner el oído en lo que siente el pueblo colombiano. En respuesta, el propio magistrado electo ratificó su independencia. Finalmente, la bancada de gobierno disipó las dudas y negó que detrás haya una intención de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Yo no sé hasta dónde tendremos que insistirles cuáles son las ganas de andar desinformando y de andar metiéndole fantasmas al país. Han dicho que nosotros íbamos a apoyar una reelección. Hasta el momento nadie, el mismo presidente lo ha desmentido en múltiples ocasiones. Nosotros no vamos a convocar una nueva constituyente, nosotros somos respetuosos de la Constitución Este tipo de pujas promete intensificarse de cara al 2025. El próximo año vence el periodo de otros tres magistrados de la Corte y una de las ternas la presentará el presidente Gustavo Pedro. Y legalmente elegido al doctor Miguel Polo para el cargo de magistrado de la Corte Constitucional.